Hola, estamos felices de poder contar contigo en RENACEN, nuestro marketplace holístico para ayudarnos en colaboración. Juntos podemos trabajar en unidad por el beneficio colectivo de toda nuestra comunidad. Primero ingresa a renacen.cl, ve a la casilla Registro Login, si aún no eres parte de nuestra comunidad, puedes realizar tu registro seleccionando Terapeuta y siguiendo las instrucciones. Para ir al cuadro de control de tus terapias, haz clic en Volver a ingresar y accede con tu mail y contraseña. En la parte izquierda, haz clic en Productos y desde aquí posicionate en la esquina derecha superior, entrando a Añadir nuevo producto. Aquí podrás seleccionar una fotografía asociada a tu terapia o subir una foto de tu galería personal. Ingresa el nombre, agrega su clasificación del desmenudo desplegable y la modalidad. En la modalidad debes escoger entre online o presencial o selecciona ambas y así haces fácil que nuestros usuarios encuentren tu ciudad de atención. Podrás agregar el valor por una terapia o generar descuentos por diferentes contrataciones, las cuales automáticamente se actualizarán en tu panel de control de pedidos, que arrojará el valor que recibirás de pago. También puedes sugerir cuántas sesiones recomiendas en la descripción o el detalle del servicio que ofreces. Para finalizar, agrega los días y horas disponibles para que posteriormente pueda generarse la reserva. Aprieta en la esquina inferior derecha donde dice Crear Producto. Luego puedes revisar los datos y si todo está ok, guardar producto. Recuerda que en la pestaña Pedidos puedes tener el control de todas las terapias que has realizado y de los ingresos que has percibido por los servicios prestados. Eso es todo. Ahora revisa en tu panel de productos todos los servicios que estás brindando a nuestra comunidad. Gracias por ser parte de Renacen. Juntos retornamos a la conciencia.